Texto de la Gaceta Oficial Estados Unidos de Venezuela, Ministerio de Fomento Dirección de Estadística y Comunicaciones Caracas 25 de Septiembre de 1924 115 y 66 Resuelto Por disposición del ciudadano Presidente de la República se concede al Coronel Arturo Santana permiso especial para introducir, vender, arrendar y establecer en Venezuela aparatos para el servicio particular de radioconciertos A comienzos de 1926 llegan a la guaira procedentes de Estados Unidos los señores Luis Schultz, David Leumann y Alberto Müller para instalar en Caracas la primera emisora de radio que tendría Venezuela A tal efecto se constituye una sociedad mercantil integrada por José Vicente Gómez hijo de Juan Vicente Gómez y el Coronel Arturo Santana El mismo Schultz, ingeniero dirigirá la emisora En una casa situada entre las esquinas de Rosario y Tejar se instalan los estudios La antena es montada muy cerca de allí en la yerbera precisamente donde estarían más tarde los corrales del nuevo circo de Caracas y así el 23 de mayo de 1926 se inaugura la primera emisora del país su primer locutor es Alberto Müller quien da comienzo a la transmisión identificándola así Esta es la Broadcasting Central de Caracas Estación Aire Una banda militar interpreta el gloria al bravo pueblo y tras el discurso de vigor se inicia el primer programa el cual incluía canciones a cargo de la señora de León Paván y la señorita Hilda Hagenberg además de interpretaciones de la banda militar Cecilia Martínez la eterna novia de la radio venezolana recuerda aquella época Y de repente vimos en el nuevo circo un par de torres negras de hierro muy altas nos llamó a todos la atención y vimos que todo el mundo estaba mirando esas torres que habían levantado en el nuevo circo de Caracas que ya estaban Nadie se le ocurrió decir que esas torres presagiaban que dentro de muy poco tiempo tendríamos la radio en Venezuela Gozaban los dueños de aire de la importancia que significaba tener el monopolio de la distribución de los radios receptores con derecho además a cobrar mensualmente cierta cantidad de dinero a todo poseedor de uno de estos aparatos Los receptores eran de las marcas Stromberg Carlson, FADA y RCA y estaban a la venta de Sociedad Acamejo donde el comprador debía introducir una solicitud firmada indicando además de sus datos personales el sitio donde habría de instalar el aparato Esta medida aparte de esencial para el cobro era útil al gobierno para el eventual caso de que exiliados del régimen utilizaran el medio para transmitir mensajes políticos Ante tales dificultades pronto se hizo sentir el contrabando de radios Pegalena y aún más la fabricación casera de estos facilitada por el bajo costo y sencillez de su construcción Podemos acotar que el radio de Galena funciona en base a una piedra de sulfuro de plomo que ofrece la propiedad de detectar corrientes de intensidad débil y frecuencia alta oponiendo máxima resistencia al paso de la corriente alterna en un sentido y mínima en el opuesto Todo lo demás era adaptarle a una bobina que se hacía con un alambre y cartón una aguja de vitrola el cable a tierra y una de aquellas viejas bocinas de teléfono Desaparecida aire el país debió esperar más de dos años por otra emisora y esta le fue dada el 11 de diciembre de 1930 cuando la Broadcasting Caracas Estación Lleve 1BC inauguró oficialmente sus transmisiones Se considera esta fecha como la del comienzo formal de la radiodifusión comercial en Venezuela Sin embargo un par de días antes la emisora había transmitido la inauguración de la placita Henry Clay situada al lado de la iglesia de Santa Teresa Aunque esta transmisión no pasó de ser un simple ensayo tiene su importancia histórica como la primera realizada por control remoto en el país Pioneros de la talla de William H. Phelps Jr. Edgar Anzola Ricardo Espina Alfredo Cortina Luis Alfonso Larraín y Gonzalo Veloz Mancera lograron la gran proeza de iniciar el reinado de la radio en Venezuela Fueron programas sencillos para una ciudad sencilla Las voces de Francisco Fosa Andersen y su diario Hablado Cecilia Martínez y Edgar Anzola con el misterio de los ojos escarlata Esteban Ballesté y Abelardo Reilly con las primeras transmisiones deportivas y la música romántica y bailable de Luis Alfonso Larraín y estrellas extranjeras convidaban la serie de la historia de Luis Alfonso Larraín y la música romántica y el otro y la música romántica y la música romántica